¿Qué es lo que ha hecho en la lectura? Yo empecé leyendo, aficionándome a la lectura como lector de cuentos, sobre todo, y también cuando empecé a escribir, empecé a escribir cuentos. Y aunque he practicado otros géneros, como la novela o el ensayo o el guión de cómic, siempre vuelvo al final, al relato, al cuento. El género del relato breve es el que más exige la colaboración del lector y ese es un reto que a mí me interesa a la hora de escribir. Sí, hay un poco de las dos cosas. El punto de partida de Siñón es Siño y Sés, pero en el proceso de trasladarlo al castellano ha sufrido una transformación y se han convertido, en cierto modo, en otro libro, aunque el material de base sea el mismo. Siñón es Siño y Sés era un libro más variado, era más una compilación de relatos, aunque estuviera estructurada, que un libro de relatos, que tenía varias patas. Y aquí lo que hemos decidido es centrarnos en la parte más fantástica y más metaliteraria de aquel libro. En ese sentido, es un libro que va mucho más a la raíz de lo que es el género del relato y en el que intento, por medio de la literatura fantástica, hablar del reverso oscuro que hay detrás de muchos actos cotidianos. Yo creo que puede iluminar la realidad en dos sentidos. Por una parte, tensionando lo que es la propia realidad, mostrándonos esa realidad, pero inyectando en ella algo extraño, algo fuera de esa realidad, que de hecho lo que haga es subrayar la normalidad de lo que nosotros consideramos normal. Y luego, por otra parte, teniendo en cuenta que la vida es en sí caótica, yo creo que el uso de elementos fantásticos lo que pueden hacer es conferirle, dentro del relato, un orden a ese caos. En general, suele empezar con una idea que se te ocurre, que es como un rayo de luz en un momento dado y lo que hago puede provenir de diferentes fuentes. Puede ser algo que me haya ocurrido, algo que ya me hayan contado, algo que haya visto, algo que haya leído muchas veces, un sueño. Cuando esa idea toma algo de forma en mi cabeza, lo que hago para no olvidarme es apuntarla y darle un mínimo desarrollo en este cuadernillo. Y en eso suelo consignar en qué persona lo voy a escribir, si va a tener partes o no, cómo lo voy a desarrollar. Y yo no considero que eso está listo para pasarlo a papel, para empezar a escribirlo ya en serio, hasta que no tenga un final claro. Y solo en ese momento me pongo a escribir. Y una vez terminado el cuento, hasta que no lo corrijo dos o tres veces, no acabo de haberlo terminado. Luego, además, tengo un lector de confianza, que me suele hacer también bastantes correcciones. Y luego ya hay una tercera fase, digamos, de correcciones, que es cuando ya el libro o el cuento se va a publicar, en la que la interacción con el editor es muy importante. Mi lengua de creación principal es el euskera. Y entonces, cuando pasado un tiempo intento verter ese cuento al español, también uso la autotraducción para acabar de corregir el relato. Mi lengua materna es el castellano, quiero decir, y aunque aprendí euskera desde pequeño, la lengua de creación que escogí fue el castellano, no se me ocurría que podía coger otra. Solo a partir de cierto momento, cuando las circunstancias de la vida me llevaron a que mi vida cotidiana, mi vida laboral, en fin, el euskera fuera la lengua principal, entonces se convirtió también en mi lengua principal de creación. Yo sigo teniendo mi estilo en castellano también. Eso es un poco lo que me lleva a la autotraducción. El resultado, el producto resultante, tiene mi estilo, también en castellano. No. 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 Gracias.